Qué lindo, chupachico. Ay, mira, viene un poco. Qué lindo. Hola, niña. Mira los hijitos de Alfredito. Mira, qué lindos que están. Se fueron chupachicos. Ven. Ay, 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 ay. Ay, ay, sí. Mira los chupachicos. Oye, ese pato está grande. Yo no había visto ese pato. Ese pato está grandísimo. Ay, qué lindo, qué lindo. Cuic, 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 cuic. Qué bella la naturaleza. Mira, y esta es la mamá. Ay, chula, mamá. La patica bella. La patica bella. Dung, 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 dung.